Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes para todos. Una nueva edición de Unirío TV Noticias, la primera de la semana. Gracias una vez más por estar acompañándonos desde todos los sectores de nuestro campus universitario. Fortalecer los vínculos de la universidad con la región es uno de los propósitos que tiene la flamante conducción de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para ello, el secretario académico Pablo Pizzi viajó hacia la localidad de Coronel Moldes para realizar encuentros con dos instituciones educativas de aquella localidad, tal cual son la Escuela Agustín Tosco y la Escuela Dolores Lavalle de Lavalle. Vemos los resultados de esa reunión. En el día de ayer pude tener la posibilidad de visitar dos instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación de la provincia, de escuelas públicas, la Escuela Agustín Tosco y Dolores Lavalle de Lavalle. Escuelas que han tenido la posibilidad en días pasados de llegar a traer sus estudiantes aquí a los programas de visitas guiadas que se realiza de comunicación académica. Y en el día de ayer particularmente en diálogo con las autoridades de ambos centros educativos, conversando con los estudiantes, escuchando sus anécdotas y la alegría que les generó a ellos el poder conocer la Universidad de Río Cuarto, las expectativas de pensarse hoy como posibles estudiantes de nuestra universidad. Era algo que para ellos parecía hasta lejano antes de esta visita. Poder escucharlos con el entusiasmo de haber conocido la universidad pública, porque no la conocían, algunos ni sabían que existíamos, estando a 70 kilómetros, y pensarlo hoy tal vez como un proyecto de vida. Nos relataba una de las directoras de la escuela que a veces hasta casi por mandato familiar, por la propia situación socioeconómica, está casi vedado el seguir estudiando después del secundario. Y una de las chicas que vino acá, al día siguiente se acercó a la dirección de la escuela y le dijo, profe, yo quiero ir a la Universidad de Río Cuarto. Me contaron lo que se hace, yo no sabía que eso existía siquiera. Los relatos de su visita al comedor, el poder recibir una vianda para ellos y disfrutar de esa jornada acá, bueno, realmente son cuestiones que nos invitan a redoblar la inversión que la universidad tiene que hacer en su expansión territorial. Y el acompañamiento de los directivos, yo siempre los voy a resaltar, el directivo de la escuela secundaria, el profe de la escuela secundaria, que está en el día a día, en el aula, peleándola para que el estudiante estudie, apruebe las materias. Ayer un poco el mensaje fue, además de contarles de nuestra universidad, fue decirles, chicos, necesitamos que estudien y que estos meses los tomen como casi un entrenamiento para ponerse al día con sus materias, terminar allá y después ver cómo podemos hacer a través de todo lo que ofrece la universidad, de las residencias, las becas, de distintas características que tenemos, pueda llegar a ser una posibilidad y una oportunidad para ellos. La verdad que se les dibujaba una sonrisa a cada uno de ellos, ver que un secretario académico de una universidad viniera a visitarlos, para nosotros como algo natural, pero para ellos caló muy hondo. Y eso permite hoy seguir pensando que los directivos nos demandan, de las escuelas necesitamos más universidad en nuestro territorio. Estudiantes de microbiología de nuestra casa de estudios están realizando una práctica sociocomunitaria sobre prevención de enfermedades virales. Para tal propósito, vinieron, entre otras cosas, a visitar nuestros estudios para familiarizarse con lo que es la comunicación acerca de lo que es justamente su herramienta de trabajo, la divulgación de la ciencia. Charlamos en la oportunidad en los estudios de Unirrio TV con Cristina Torres, una de sus docentes responsables. Esto nos decía a propósito. Esta práctica sociocomunitaria la venimos desarrollando desde hace tiempo en lo que es concientización en la población acerca de medidas sanitarias y cómo las prácticas humanas intervienen en este establecimiento de virosis que en algunos casos puede llegar a ser hasta pandémica. En este caso particular estamos en la primera actividad que está planteada para este primer cuatrimestre en las asignaturas de virología que se dicta para la carrera de microbiología. Y esta primera actividad tiene que ver con las personas de Unirrio TV que nos enseñan a comunicar este tipo de conocimientos que adquirimos en la asignatura, particularmente por parte de los estudiantes y que después en octubre se llevará a cabo en el barrio del centro comunitario, en el barrio Las Delicias, donde los chicos van a hacer sus prácticas dentro en el marco de la asignatura. Y a final de cuatrimestre realizaremos una actividad dentro de la universidad y que es como cierre del contenido tratado en la asignatura y que están relacionadas con las actividades reservadas al título del microbiólogo. ¿El objetivo es prevenir entonces distintas enfermedades? Sí, particularmente lo que se va a venir en la próxima temporada que sería dengue, posiblemente chikungunya, y bueno, y zika que están muy ligados. No es una realidad que tenemos nosotros, pero sí en referencia a los brotes que hemos tenido en la temporada anterior por la población de mosquitos, ¿no? Y también con el tema de la rabia. ¿Para estas actividades de prevención y de promoción de la salud van a ser algún material audiovisual, algún otro tipo de material de comunicación? Sí, eso queda en manos de los estudiantes, de que se puede hacer y acotado al tiempo, sin perder de vista siempre que la actividad del microbiólogo no es la misma que la del comunicador. Pero bueno, en función de eso y de las inquietudes que tengan los chicos, se emitirá, se realizará un trabajo que después será emitido tal vez a través de las redes sociales, que es lo que más manejan los estudiantes. Oye, entonces es un primer encuentro, ¿cómo van a organizar las distintas actividades hasta fin de año? Bueno, en cuanto a este material, en cuanto a comunicación, esta sería la primera instancia y después hay una devolución por parte de personas de acá de Unirío de TV que harán sus devoluciones, sus trabajos de los estudiantes y podrán así aplicarlos en octubre. La inteligencia artificial ha llegado, ya está entre nosotros. La Universidad Nacional de Río Cuarto no es un marco exento a esta realidad. Es por ello que se brindó desde la carrera, desde Ingeniería en Telecomunicaciones, así se dice, un taller sobre herramientas digitales para el uso educativo acerca de lo que implica la inteligencia artificial. Dialogamos para tal propósito con uno de sus docentes responsables. Estamos hablando del ingeniero Martín Bernardi. La idea del taller era un poco explicar qué hace la inteligencia artificial y qué no hace, dar todas las posibilidades. Para que se entienda, por ejemplo, para mí una conclusión es que no hay una inteligencia artificial que haga todo, sino que se usan muchas especializadas para cada tarea. Por ejemplo, una para clasificar imágenes o una para traducir texto o una para encontrar personas en la foto. Si vienes con un tema actual, ¿se podría decir que la inteligencia artificial llegó para quedarse? Sí, para mí llegó para quedarse. Está un poco inflada ahora, porque justo también quería dar la charla ahora que salió ChatGPT, que se hizo muy popular, llegó para quedarse y ya estaba también antes. Lo que falta como ingeniero, que yo quería dar la charla un poco para los chicos, ¿se entiende? Que tenemos que encontrar nosotros la utilidad más específica. Saber dónde usarla, cómo usarla, qué puede hacer, qué no puede hacer. ¿Cuáles fueron algunas inquietudes de quienes asistieron al taller? Mucha inquietud de saber cómo funciona. Creo que hay curiosidad entre todos de saber cómo hace una computadora para comportarse inteligentemente, digamos. Y inquietudes de saber cómo usarla, de cómo aplicarla. Por ejemplo, estábamos hablando de si tenemos que contar vacas en un campo, bueno, cómo podemos resolver ese problema. ¿Qué uso se podría dar de la inteligencia artificial en un aspecto más general? Sí, se puede usar, por ejemplo, para enseñar inglés, podés usar una inteligencia artificial de que, es más, vos le podés preguntar cosas, decir, ChatGPT, justamente algo que tiene que llamar la atención, vos le podés decir, a ver, vos sos un profesor, enséñame a hablar inglés y dame un ejercicio, eso ya lo podés hacer. De ahí a que sea algo bueno educativamente, no. Tiene que, hace falta, por ejemplo, trabajar para hacer una específica preeducación o hace falta trabajar para que sea una específica en la tarea que necesitemos nosotros. Como que, lamentablemente, no hay ninguna general, sino que es... Pero hay formas de hacer inteligencia artificiales para resolver el problema que queremos, digamos. Allí estaban, entonces, los conceptos del ingeniero Martín Bernardi, ingeniero en telecomunicaciones acerca de los usos y las implicancias de la inteligencia artificial. Les proponemos una breve pausa, ya retornamos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Casi todas las personas sexualmente activas contrarán el virus papiloma humano en algún momento de su vida. Aunque la mayoría de las infecciones por HPV desaparecen por sí solas, sin causar problemas, algunos de estos virus pueden causar verrugas y ciertos cánceres. Se estima que el 40% de los casos de cáncer de penes son causados por el HPV. ¿Cómo prevenirlo? Si conoces a niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, asegúrate de que reciban las 3 dosis de la vacuna, incluidas en el calendario de vacunación nacional. Si detectas verrugas, bultos o llagas en el pene, boca o garganta, aunque ya estés vacunado, visita a tu médico. El uso de preservativos puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV. Con franqueza y sinceridad. ¿Te enteraste? ¿Sabés que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la... El... Profesional de la salud en la consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Unirrio TV. Televisión Universitaria. Seguimos en este segundo segmento informativo de Unirrio TV Noticias. Nos trasladamos ahora al ámbito de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Dialogamos con Marta Dardanelli, quien es su responsable, acerca de un encuentro en el cual participó organizado por lo que es la Agencia Abierta, en el marco de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. La escuchamos. Este encuentro la Agencia lo organiza en forma periódica cuando necesita hacer difusión de algún tipo de convocatoria o modificaciones de las convocatorias que la Agencia de I+, D+, I, que es investigación, desarrollo e innovación, implementa. En este caso tuvimos el jueves, mañana y tarde, junto con el subsecretario de Ciencia y Técnica, el profesor Cristian de Angelo, y también con la secretaria de Extensión, la profesora de Eramo, para después dividirnos en distintas mesas de trabajo que se hicieron por la tarde. Este evento está organizado desde el que preside la Agencia, que es el licenciado Peirano, y se nos fueron presentando distintos integrantes de la Agencia, contándonos las propuestas que hay tanto para PICT como para FONARSEC, FONTAR, y también nuevas convocatorias que el Ministerio y la Agencia en concreto tienen. ¿Fue la presentación entonces de estas líneas de trabajo? ¿En qué quedó esta cuestión? Trabajo y toda una agenda de consultas y también de trabajo, y sobre todo algunas nuevas, nuevas no, o sea, o reflotar nuevas acciones, sobre todo las que están vinculadas con la inserción de graduados, y nuevas estrategias de vinculación asociadas con cooperativas, con ONG, que también son acciones que están implementándose desde distintos ministerios, ¿no? Hasta de vincularse y trabajar con la comunidad. Pasando a otro tema, secretaria, esta semana salen las nuevas convocatorias, las bases para los PPI. Sí, esta semana, mañana tenemos reunión de consejo, y ahí ya hemos venido trabajando hace desde mayo, que empezamos con el tema de la secretaría, trabajando el tema de las bases, y las modificaciones que tienen, todos los formularios, y mañana en la reunión de consejo, terminamos de elaborar el acta acuerdo, y ya estaríamos en condiciones de hacer la elevación al rectorado, y seguir con los caminos institucionales para la implementación de los mismos. Recuerden, ¿qué características tienen estos proyectos? Estos proyectos tienen la particularidad de que se dividen en programas y en proyectos. Las modificaciones que hemos realizado es que los programas ahora van a ser de tres tipos. Los programas clásicos, los de independientes, donde un grupo se presenta, varios grupos en realidad, se presentan, como la convocatoria normal, la que siempre teníamos, dos tipos de programas aparte, nuevos, que son programas inter-facultades, donde dos o más grupos de distintas unidades académicas, o sea, distintas facultades, presentan este programa en función de una temática que está en el anexo 1 de las áreas temáticas de la reciente resolución, la 175 barra 23, aprobada por el superior, donde se definen las áreas temáticas que tiene la universidad, y programas inter-facultades donde grupos de distintos departamentos, en la misma facultad, se unen para abordar una temática en particular. Hablamos ahora de la Facultad de Ciencias Humanas, herramientas para una comunicación no sexista, es el nombre del taller que se está brindando desde aquella facultad. Habíamos dialogado en ocasiones anteriores con dos de sus docentes responsables, Marcos Altamirano, docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación, y Silvina Barroso, docente del Departamento de Letras. En esta ocasión lo hacemos con Jimena Amasa, quien desempeña funciones académicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Venimos a compartir algunas herramientas en relación a la comunicación, que le decimos no sexista, le podemos decir con enfoque de derechos humanos, que incluya todas las voces, que tenga una mirada amplia, respetuosa de la diversidad, y la idea es compartir unas herramientas respecto de justamente qué hacer en medios de comunicación, en redes sociales, qué hacer en relación al lenguaje, en relación a las imágenes que difundimos, cómo conseguir que los títulos de las noticias sean justamente respetuosos de los derechos humanos. Entonces, bueno, poner en común con docentes, estudiantes de las carreras de letras y de comunicación, este tipo de herramientas, y ver también si pensamos juntos y juntas algunas nuevas. ¿Cuáles son algunas de esas herramientas a considerar? Bueno, una de ellas, y en lo que se va a hacer énfasis especialmente durante la mañana, tiene que ver con el uso inclusivo del lenguaje. Nosotros preferimos no hablar del lenguaje inclusivo, porque alguna gente cree que todo es cuestión de usar la E, bueno, no necesariamente, y el uso inclusivo del lenguaje es mucho más que una cuestión de vocales, tiene que ver con la manera en que comunicamos, a quién interpelamos, qué discursos y qué voces se hacen visibles en las noticias. Vamos a trabajar a la mañana con el uso del lenguaje, distintas maneras de pensar, un uso inclusivo del lenguaje, y a la tarde con algunas estrategias de la comunicación de medios, específicamente del periodismo, titulación, vamos a trabajar titulación de noticias, cobertura de violencias de género, específicamente femicidios, y otras maneras y otro tipo de violencia simbólica y mediática. Desde las más sutiles hasta otras más groseras, y en ese sentido vamos a incluir también la cuestión de las fuentes, las fuentes de información, qué tan diversas deberían ser para que la comunicación sea efectivamente no sexista. Por último, ¿cómo impactó o interpeló al periodismo el movimiento de mujeres, el tema de género, este auge que ha tenido a nivel nacional? Yo creo que la comunicación o el periodismo y los feminismos y los movimientos de mujeres tienen una relación histórica, ¿no? Desde que Petrona Roséndez fundó la Aljaba en el 1800 para un diario para las mujeres, entonces siempre hubo un vínculo ahí. Solo que después de 2015, con ese tembladeral que fue ni una menos, se hace más visible y se masifica muchísimo el movimiento de mujeres, específicamente en reclamo de las no violencias. Y creo que a partir de ahí, los medios, las periodistas, toman nota de una manera mucho más clara y contundente de esta demanda y del papel estratégico que los medios de comunicación tienen en la reducción de las violencias, en la reducción de las desigualdades. Los medios transmiten visiones del mundo. Entonces, lo que los medios hagan o digan, si bien no es una transmisión unilateral, es fundamental. Gabriela Güeller, especialista en comunicación y género, nos amplía propósitos de calles, alcances y pormenores acerca del mencionado curso en cuestión. Estamos hablando siempre de las herramientas para una comunicación no sexista. Hemos sido invitadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto, en particular por la Facultad de Humanidades, para compartir con ustedes, con periodistas, con comunicadores, comunicadoras, un taller que le hemos llamado Un taller para la comunicación no sexista. Unas herramientas teóricas y metodológicas para abordar la comunicación con la menor cantidad de estereotipos posibles, de tal modo de hacer un periodismo o comunicarnos de una manera no excluyente, con diversidad, no solamente de identidades sexuales, sino también de clase, de recorrido, de etnias, etc. ¿Cuáles son, a nivel general, algunas de esas herramientas? Bueno, dentro de lo que es la caja de herramientas para un periodismo no sexista, vamos a centrarnos en particular en evitar los estereotipos de género, aquellas historias viejas que hablaban de lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre, en un binarismo, además, que no representa la realidad actual. Entonces, algunas herramientas son, como te digo, derribar estereotipos, y otra, que está muy en boga, es el uso inclusivo del lenguaje. Vamos a centrarnos en eso, y desde ya les adelanto que mi propuesta no es solamente actuar sobre la desinencia y hablar con la E. O sea, hablar con la E no nos garantiza, per se, ser inclusivos. Es una estrategia que respetamos, pero hay otras, muchas más, que vamos a trabajar aquí durante el taller. Por último, ¿cuál es la relevancia de la editora de género en los medios de comunicación y cómo está implementándose esa figura? Bueno, las editoras de género surgen de manera bastante disruptiva, digamos, de la mano del auge de los feminismos y del auge de los movimientos de mujeres y de la diversidad en la calle, y se produce un reflejo en los medios de comunicación. De esta manera, pasamos de ser tres editoras de género en el 2019 a 14 en el 2022. ¿Qué pasa? Que la figura de la editora de género es la figura de una periodista, de una comunicadora, que interviene en los contenidos del medio para evitar precisamente el sexismo en la comunicación. Ahora bien, en un momento social y político como el que estamos viviendo ahora, esa figura está muy cuestionada. Yo estuve en una reunión reciente de la red de editoras de género de Argentina, de la que formo parte del Consejo Consultivo en este momento, porque no estoy ejerciendo esa función en ningún medio, y las compañeras de los grandes medios de Buenos Aires, en particular de Clarín, de TN, nos decían que al no estar en la sociedad los feminismos con la fuerza que tenían años atrás, la figura de ellas al interior de estos medios empieza a cuestionarse y ya no tienen la autoridad que tenían años atrás. Bien, llegamos así al final de la presente edición de Unic Río TV Noticias. Nos reencontramos, por supuesto, en el día de mañana con más que hacer informativo universitario académico de nuestra Universidad Nacional de Recuarto. Tengan todos y todas una excelente jornada. Unic Río TV Noticias